Efeméride, 14 de septiembre. En Paso de Toros, Tacuarembu, Uruguay, nace Mario Benedetti. Mario Benedetti fue un integrante de la generación del 45, escritor de los más reconocidos en la lengua española. Su prolífica producción de más de 80 libros, incluyendo cuento, novela, poesía, ensayo, canción, teatro y crítica cinematográfica. Su formación como periodista comenzó en el Semanario Marcha, llegando a dirigir la sección literaria. Trabajó también en El Diario y La Mañana, centrándose sobre todo en la crítica cinematográfica y teatral. Su primer libro de poemas, La Víspera Indeleble, se publica en 1945. Si te quiero es porque sos, mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Mario Benedetti, 1920-2009